Me gustan tus ojos, tu intensidad Me gusta que vengas por un trago más Me gusta tocarte sin intención Me gusta tu historia de resurrección Me gusta la curva de tu nariz Me gusta escucharte ser tu aprendiz Como no haberte visto mientras bailas La música es aire cuando te vas Vos para mí Yo para vos Puedo sentir Una energía tan intensa entre los dos Me gusta tu ser Si tu alma soy Se va la tristeza En tu vaso en flor Traigo mi guitarra De atardeceres De vidas, canciones Viejos placeres Vos para mí Yo para mí Yo para vos Yo para vos Puedo sentir Puedo sentir Tu cuerpo de amor Tu cuerpo de amor Lo estoy meditando No habría No habría No habría nada mejor No habría nada mejor Sin que no haberte Sin que en algún instante Sin que en algún instante Pienses en mí Pides por egoísmo Es justa razón Solo tengo un instante Solo tengo un instante Hueco de vos Yo para mí 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 Se pasan las horas, se pasan los días Las noches excesos que corren de más De amores ajenos que no ponen freno Historias pasadas que no hay que olvidar Fui tu sereno, tu vago nocturno Tus ojos en fuego se quieren, venga Tus vicios los míos, tu sexo y mi sexo Hoy mi pasado me vuelve a atrapar Y al mirar las estrellas Siento que ya se fue Un error, otro error, no aprendí la lección Por volarte perdí, nos perdimos los dos Y por eso desde lejos siento que te vas Pasan las horas, se pasan los días Las noches excesos que corren de más Tus vicios los míos, tu sexo y mi sexo Hoy mi pasado me vuelve a atrapar Y al mirar las estrellas Y al mirar las estrellas Siento que ya se fue Un error, otro error, no aprendí la lección Por volarte perdí, nos perdimos los dos Y por eso desde lejos siento que te vas ¿Que te vas? Yo siento que te vas Que te vas Que te vas Yo siento que te vas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.